Y dice Peter, Sergio y Enrica tu música Ay te juro que sin ella no se vivir Y no dejo de pensar en el momento Que ella deje de dudar y que al fin pueda aceptar Que soy quien la hará feliz todo este tiempo Se fue la tarde y sigo aquí sentada y no la veo venir Desesperado por hablar de lo nuestro Y de repente ya llego y un beso en la boca me dio Diciendo que yo era el hombre de su sueño Vivo, vivo feliz con ella y yo solo pienso en ella Y se que es para siempre nuestro amor Muero yo, muero por sus besos y ella desea mis besos Y así somos tan felices los dos Solo le pido a Dios que sea por siempre Que su amor se haga tan fuerte como el que hay en mí Vivo, vivo feliz con ella y yo solo pienso en ella Y se que es para siempre nuestro amor ¡No hay, no hay, no hay, no hay! ¡Viva! ¡Gracias por ver! ¡Oíste! Ay, sabrosa que me quiere y me haga feliz Hoy que sería para siempre este cariño Nunca sentirá temor de enfrentar una traición Porque ella estará segura aquí conmigo Me gustaría saber si yo soy de verdad su gran amor Para estar seguro que me está queriendo Me dio otro beso y me afirmo No hay quien te quiera más que yo Así que no dudes de mi sentimiento Vivo, vivo feliz con ella Y yo solo pienso en ella Y sé que es para siempre nuestro amor Muero yo, muero por sus besos Y ella dice a mis besos Y así somos tan felices los dos Solo le pido a Dios que sea por siempre Que su amor se haga tan fuerte Como el que hay en mí Vivo, vivo feliz con ella Y yo solo pienso en ella Y sé que es para siempre nuestro amor Vivo, vivo feliz con ella Y yo solo pienso en ella Y sé que es para siempre nuestro amor Gracias Peter, gracias Colombia Sencillamente Sergio, yo soy tu hermano